Y triste estoy En una mañana de verano llegó Y muy sutilmente mi mente conquistó Se hizo indispensable como oxígeno a mi corazón Pero al amor hay que dejarlo volar Y si no regresas no te quiso enredar Ese balme ansioso en tus brazos siempre te suspiró ¡Canta el bendice! Y triste estoy Porque mi amor nunca regresó Llorando voy Porque nunca me perteneció Y triste estoy Porque mi amor nunca regresó Llorando voy Porque nunca me perteneció Hola amigos ¿Cómo están? Quiero contarles que estoy muy feliz Estoy con los muchachos de Maracaibo Que me están dando la oportunidad de cantar con ellos Para mí es un sueño Muchas gracias a ellos Y a todos ustedes también Por formar parte de este sueño y por el apoyo Estén atentos Se vienen canciones nuevas Se vienen videos Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video